Hola amigos, hoy vamos a hacer un vídeo bien especial para ustedes y es cuáles son las plantas que después de florecer no se les puede quitar la vara floral porque van a volver a florecer en ese mismo sitio. Les cuento una anécdota que yo estuve en una exposición, uno lleva plantas a la exposición de Popayán y siempre las exposiciones de Popayán que no se las pierdan porque son muy bonitas, siempre son en Semana Santa ya que Popayán yo diría que es la capital de Colombia de las celebraciones más especiales de la Semana Santa. Entonces la estrategia de los organizadores en Popayán es después de que se acabe la exposición coger las flores de orquídeas de la exposición y llevárselas para las procesiones y sean exhibidas para todo el pueblo. Y gran sorpresa que me sacaron sin saber porque no fue de gusto, me le cortaron las flores a una planta que tiene el hábito de florecer donde ya floreció. Entonces me castraron o se acabó esa vara floral y nunca esa planta en esa vara floral volvió a florecer. Entonces aquí les voy a mostrar cuatro casos, cuatro casos de plantas que hay que observar bien para no cortar la vara floral porque ahí vuelve a florecer. Entonces empecemos con este epidendrum. Epidendrum hay muchos en Colombia y todos tienen unos hábitos de crecimiento muy diferentes. Entonces trae el celular que vamos a empezar a mostrar los casos. Aquí vemos esta inflorescencia. Esta inflorescencia aquí está abierta, bonita, espectacular, pero al lado esta inflorescencia ya la planta había florecido ahí. Entonces yo simplemente quito la inflorescencia y ya la planta sigue su flor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de estos capullos se están generando las nuevas floraciones. Por eso nunca se puede cortar la floración. Vamos a coger este otro caso. Venga, les muestro. Vamos a coger este otro caso. Aquí vemos la vara floral, viene floreciendo y aquí esta ya floreció. Entonces simplemente le quitamos lo que ya floreció y ella, esta ya nunca vuelve a florecer, pero esta vara floral sí sigue floreciendo. Vamos a coger otra. Aquí, por ejemplo, la vara floral está acá y aquí están haciendo la nueva. No se la quiero quitar porque todavía tiene flores. Vámonos para esta. Pues aquí viene, miren, la nueva vara floral. Vean, aquí viene floreciendo y ya todo esto floreció. Entonces simplemente quitamos las varas que ya florecieron. Vamos a quitar todas para que ustedes entiendan qué es lo que estoy diciendo. Las quitamos todas sin meter la olla, simplemente quebrándolas y ya. Miren cómo quedó esta vara floral llena de flores por abrir. Esta, por ejemplo, todavía no está nada, no se toca nada porque está todo abriendo. Esta, vamos a agacharla. Acabo de terminar la floración, entonces quitamos las varas florales hasta antes. Aquí viene ya el nuevo pollón de la nueva vara floral. Las quitamos. Aquí viene donde va a volver a florecer. Aquí van a volver a florecer. Viene una floración aquí y otra floración acá. Ahora, vámonos a mirar. Vémosle la vuelta para que veamos bien todo el proceso. Separemos esta inflorescencia. Aquí vemos, aquí ya floreció, miren. Entonces se la corto, pero queda la otra inflorescencia. Aquí se la corto y ahí quedó la nueva inflorescencia. Aquí y aquí va a venir la próxima vara floral. Ahora, ahora vamos a buscar esta. Está un poquito enredada. Da miedo porque es que se dañan las florecitas. Vamos a separarlas. Listo, aquí ya la tenemos. Aquí todas las varas florales están perfectas, no hay que hacerle nada. Esta está perfecta, no hay que hacerle nada. Aquí, miren, aquí tenemos esta. Aquí tenemos esta vara floral. Ya terminó y aquí viene la nueva. Entonces corto un poquito más arriba y dejo la nueva. Listo, perfecto. Entonces ya esta planta, vamos a ver aquí de otra. A esta planta, aquí veo, aquí viene la próxima vara floral. Mostrarnos, pues, aquí está la próxima vara floral, está aquí. Entonces esta la cortamos un poquito más arriba para que aquí vuelva y salta. Entonces, aquí ya vemos que esta planta quedó absolutamente organizada para su nueva floración. Y todas estas varas florales, te las muestro, acabo de cortarlas. Te las voy a poner en mi mano, todas las que le cortamos, que ya habían florecido y que ya no iban a servir para nada. Y en vez de cortarlas del todo, simplemente cortamos las varas florales viejas. Esto es lo que cortamos. ¿Correcto? Que ya ninguna servía. Ahora esto se va para la basura. Muy bien, botémoslas. Ahora vámonos, cambiemos de planta. Vámonos para esta planta que se llama un Sigma tostallis. Este Sigma tostallis, vamos a ver si no se me cae la planta, si no, no se me cae. Se me cae. Este Sigma tostallis tiene una particularidad. Los Sigma tostallis, que son unas oncidíneas, que casi todas son de tierra fría, encima de 1500 metros sobre el nivel del mar. Ahora, estas plantas tienen una particularidad. Donde ya florecieron, vuelven a florecer. Vámonos, ahora acerquémonos lindos. Pero voy a poner esto aquí para que usted, para yo poder sostener la planta y poder mostrarla. Muy bien, entonces miremos. Miremos aquí. Vamos a ver si tenemos buena resolución. Aquí, esta inflorescencia ya floreció. Esta inflorescencia ya floreció. Les voy a poner un... ¿Sí? Ya floreció. Les voy a mostrar dónde vienen las nuevas flores. Lindo, no sé si me alcanza. Aquí viene una flor. Aquí viene otra flor. Aquí viene otra flor. Aquí viene otra flor. Y otra flor. Y seguramente ya han florecido tres y cuatro veces. Entonces, cuando ustedes compren y oigan que es un sigma tostalis, no corten la vara floral hasta que la vara floral no esté seca. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar. Aquí se las voy a mostrar. Miren la vara. Ahora, aquí están las flores abiertas. Pues ya han florecido muchas a la vez. Aquí, por ejemplo, acabo de terminar la floración. Y vamos a ir buscando. Esta está totalmente florecida. Miren una. Que es una belleza de mata, de planta. Muy florífica, muy organizada, muy bonita. Pero ninguna que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once varas, ninguna están para cortarse. Porque están todas verdes. Porque están todas, mejor dicho, el único pedazo, ven para acá, Lindo. El único pedazo que yo podría decir que no va a volver a florecer es este de arriba que está seco. Se lo voy a cortar. Mire que está seco. Voy a poner en un contraluz mejor. Mire que está seco. Listo. Entonces, este sí se lo quitamos. Pero de resto, todas las inflorescencias que vemos de este sigma tostalis, todas están vivas, todas están bien, y todas hay que dejarlas, aunque uno crea que ya no tienen flores. Porque en ese mismo lugar van a volver a florecer tres. Aquí yo creo que pueden llegar a florecer con lo que estoy viendo aquí, más de ocho o diez veces. O sea, son varas florales que van a estar floreciendo permanentemente. ¿Listo? Muy bien. Ahora vámonos para otro género. Este género se llama pleurotalis o pleurotalidinia. Entonces vamos a desinfectar la tijera porque les quiero mostrar un poquito. Esto, todo lo que les voy a contar sobre este pleurotalis va para todas las pleuros, pues para muchas de las pleurotalidinias, como las miniaturas, como los lepantes, los lepantopsis, las restrepias, las platisteles, etc. Miren pues, este es un pleurotalis donde tiene una particularidad, y se los traje aquí porque es una belleza, se llama pleurotalis escoparum. Pleurotalis escoparum. Y vemos que estos pleurotalis florecen en las puntas de las hojas. En las puntas de las hojas es donde emiten la flor. Miren aquí. Su flor de pleurotalis. Pero si ustedes ven, bien más de cerca, ¿cuántos palitos cortados tiene ahí? Más de 10 palitos cortados. Quiere decir que ha producido más de 10 flores. Listo. Entonces, esto nunca se puede cortar a ras. Miremos un, se llaman cojines florales. Miren que están todos cortados. Aquí hay uno que no, entonces se lo voy a cortar. Y el resto están todos cortados. Este cojín floral lo debemos dejar tranquilo, nunca quitarlo, porque ahí siempre van a volver a florecer. Entonces, les quiero mostrar, por ejemplo, aquí en esta inflorescencia, aquí hay una, dos, tres, cuatro que ya florecieron y dos que están abiertas. Entonces, vamos a quitarlas y ahí ya quedó arreglada la planta. Ahí se deja quietecita porque ahí va a seguir floreciendo siempre. Nunca cortar del todo. Nunca cortar acá. Nunca anular del todo porque la planta nunca vuelve a florecer. Entonces, aquí vemos este otro. Aquí ya floreció en esta chiquita. Se corta. Pero miremos, sí. Que aquí viene una flor nueva. No sé, ahí se la estoy señalando. ¿Sí la ven? Aquí va encima de mi uña. Están haciendo la flor nueva. Entonces, son plantas que nunca se pueden quitar este cojín floral. ¿Listo? Esos cojines hay que mantenerlos podaditos para que se vean bonitos y para que no sea mucha chamisa. Y listo. ¿Listo? Perfecto. Los pleurotanes. Todos estos cumplen la misma función. Si uno les llega a quitar el cojín floral, en esa hoja no vuelve a florecer. Ahora, por último, vámonos para Dendrobium. Miren estos Dendrobium. A mí me encanta mostrar los Dendrobium. Son plantas asiáticas. Son plantas, por lo regular, de climas cálidos. De temperaturas entre 25 y 35 grados. Pero lo que llama la atención de muchos de estos Dendrobium es que estas cañas, uno las ve como estériles. Que no tienen absolutamente nada de por qué florecer. Y miremos que estas cañas aquí ya han florecido. Aquí están floreciendo. En este momento mire qué belleza acerca la viempa. Que veas qué belleza de floración la que tiene. ¿Listo? Y aquí vemos una caña donde ya florecieron todas. Miren aquí, aquí floreció una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. ¿Listo? Entonces simplemente la vamos a volver a desinfectar. Porque es otra planta. Vamos a enfriarla para no quemar la planta. Ya está fría. Entonces simplemente sí se cortan los cojines florales. Pero no... Pero aquí va a volver a florecer. En todas partes van a volver a florecer. Entonces muchas veces, por ejemplo, Estas cañas no tienen... Estas cañas, por ejemplo, no tienen hojas, velas. Estas dos no tienen hojas. Prohibido cortarlas. Prohibido cortarlas. Porque ahí seguramente van a seguir floreciendo. Y uno entra dentro y uno dice, No, esta caña que ya está, que no tiene nada de hojas, Cortémosla que eso ya no sirve para nada y se ve muy feo. Pues muchas veces me consultan, Vea, ¿y por qué mi dendrobium no florece? Y me muestran. Y es que no hay ninguna caña vieja porque todas se las cortaron. Entonces nunca va a haber flores. ¿Listo? Entonces, bueno, estos son unos de los ejemplos que les quería mostrar a ustedes de tener cuidado y conocer un poquito la arquitectura de la planta, los hábitos de crecimiento, cuál es su estrategia para no cortar lugares donde van a volver a florecer las plantas porque después vamos a perder muchas oportunidades de lindas floraciones como este dendrobium que aquí tenemos. Bueno amigos, espero que te haya gustado este video, espero que hayas aprendido y que tengas curiosidad de qué planta florece otra vez, cuál no, etcétera, etcétera, porque yo pienso que generarte ese conocimiento hará que tu cultivo o tus plantas estén de mucho mejor calidad. Si te gustó el video, compártelo con todos tus amigos, dale un like, hagamos que esta fiebre por las plantas, por las orquídeas, sea creciente y que sea valioso, porque hoy la necesitamos mucho, esta compañía de las plantas en nuestros hogares, en nuestras vidas, son nuestro cuerpo a tierra y para mí son, la verdad, pasión total. Espero que te haya gustado, un placer, hasta luego.